Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los diferentes centros culturales del corazón del valle recibirán la visita de la reconocida coreógrafo y bailarina Liliana Tosin, quien compartirá su experiencia en varios talleres para los estudiantes y docentes de ballet de la ciudad. La bailarina, además de tener su propia escuela de ballet desde el año 1982, la cual es reconocida a nivel mundial por sus presentaciones en Cuba, México, Estados Unidos, Panamá, Canadá, entre otros países, adelantó especialización en The Royal Academic of Dancing en Londres, Teatro Escala de Milán, la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y Dance Educator of America en Nueva York. Este proyecto, en el cual el ministerio aporta recursos para el traslado de la maestra, pretende formar en reconocimiento de la pedagogía y en didáctica del ballet dentro de los procesos de la Escuela Municipal de Danza de Tuluá, iniciando con las clases el viernes 7 de julio en el Centro Cultural Enrique White Uribe. El sábado y domingo, la cita será en el Centro Nelson Llanos Vargas, ubicado en la carrera 22 con transversal 12. Tuluá tendrá una coreógrafo de talla internacional, quien ayudará en la formación integral de los bailarines que llegan hasta los centros culturales para aprender gratuitamente este bello arte y convertirse en profesionales reconocidos.